Hola, ¿qué tal? Hoy estamos 10 de julio, estamos operando con el método de ventas. Tenemos 28.100 ganados, como hemos comentado, hemos empezado en enero 2020 con 20.000 dólares. Estas son las ganancias que tenemos, constantemente estamos retirando y los grupos Cursos Forex empezamos el día 22. La plantilla millonaria solamente está disponible para un total de 6 usuarios con cuentas de 510 dólares. Tenemos casi 100 pips, estamos vendiendo, vamos a esperar a que baja el precio para buscar un total de 500 en las medias móviles. La plantilla marca niveles de venta desde la parte alta, esta que se despliega, pero vamos a buscar que el mercado baja estos niveles. Entonces, cuestión de esperar nomás. Entonces, así estamos trabajando en lo que es método ventas y ustedes quieren entrar. Informes, Messenger o Telegram.